La paz se construye con hechos y ese es el objetivo de los Juegos por la Paz del Brazo de Montpós que este año llega a la versión número 24, un evento que reúne a más de 1.600 participantes de 11 departamentos ubicados en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio y Monte de María. Nació de una iniciativa de un líder comunitario de Santa Ana Bolívar que ha podido llevar durante esas 24 versiones con el apoyo de Coldeportes una oportunidad para que campesinos, amas de casa, pescadores de esa zona participen de estos juegos. Esta es una muy bonita oportunidad para que las personas que no están en el sistema federado que no hacen parte de clubes ni que están buscando el rendimiento pues participen de este derecho que todos tenemos del deporte. Nelson López Durán, líder de la región en los años 90 sintió la necesidad de integrar a su gente y apoyando por un grupo de amigos, emprendió la tarea de ofrecerles opciones de recreación y deporte a los habitantes de esta zona golpeada por la violencia. Es por esta razón que Coldeportes apoya esta gran iniciativa que está plenamente posicionada y es orgullo de las poblaciones ribereñas. Nosotros sabemos que el deporte es un cohesionador de la sociedad, nosotros de Deporte Social Comunitario estamos promoviendo los valores, la transformación social, la paz y que la oportunidad de personas humildes como pescadores, amas de casa, campesinos puedan llegar y puedan disfrutar de un espacio compartir con personas de otros municipios, pues es una oportunidad que la gente valora mucho y quiere mucho y aprecia. Una de las metas de estos juegos es aportar a la paz de la zona y por ende de Colombia. Los juegos por la paz del brazo de un post son un ejemplo de hermandad, una labor que apunta al clamor general del país y que eligió al deporte como medio pacificador del conflicto. ¡Gracias!